En el corazón de Papua se esconde una comunidad asociada al canibalismo. Una tribu que ha permanecido aislada durante años y donde el mundo exterior parece no haber tocado nunca este rincón del planeta. Rodeados de montañas impenetrables, aquí la vida sigue a un ritmo tradicional y sin prisas. Pero no pienses que es fácil llegar. Tras tres días atravesando el Valle de Valien por caminos imposibles, llegamos a esta tribu con el objetivo de conocer sus costumbres, su historia y su forma de vida. Bienvenidos a los Dani. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ruteando con Marco. Estamos en territorio caníbal y es que nos encontramos en un lugar muy remoto de Indonesia y también del planeta Tierra. Nos encontramos en Papua, en el Valle de Valien y hemos venido a visitar unas tribus que han sido contactadas hace muy poco, en los años 80. Y se dice que algunas de ellas eran caníbales. Estamos en territorio Dani y vamos a aprender un poco de su vida tradicional. Acompañadme a este viaje que para llegar aquí hemos necesitado hacer un trekking de tres días que podéis ver en este vídeo. ¿Pero quién son los Dani? ¿Por qué siguen viviendo de esta forma tan tradicional y tan remota? Lo primero que hay que entender es su ubicación geográfica y es que para llegar a este poblado hemos necesitado hacer un trekking de tres días. Ahora es verdad que están haciendo una carretera nueva, no hasta aquí, sino a unas dos horas a pie, pero a partir de ahí solo puedes caminar y es un trekking bastante duro. Eso es la principal razón. Al final han estado incomunicados durante mucho tiempo y han adoptado su forma de vida tradicional, su forma de vida única. Y es que por este valle, el Valle de Valien, hay tantos pueblos diferentes que cada pueblo tiene su dialecto diferente. Esta es otra característica de los Dani. También se junta otra tribu que son los Yali. Y junto a todo este valle conviven estas comunidades, estas tribus. Es verdad que ahora, poco a poco, con la llegada de las infraestructuras o un acceso mayor, se han ido adaptando a la vida más moderna. Pero muchos siguen viviendo en estas casas de aquí, que es la característica principal de un poblado Dani. Esto se le llama Honai y tiene esta forma de champiñón en el tejado y también es una forma circular, todo de madera. Vamos a entrar ahora a lo que es un Honai, un Honai tradicional. Fijaros que es una pequeña puertecita, que tienes que agachar y realmente es un espacio hueco. No entra luz, apenas se ve, pero aquí en el centro hay un pequeño hueco para hacer fuego. Eso es todo, está cubierto de paja para hacerlo algo más cómodo. Pero bueno, aquí lo importante es, sobre todo cuando anochece, pues se reúne mucha gente, familiares o amigos, pues para hacer vida, también cenar, comer. Incluso algunos acaban durmiendo aquí. Ven tan pocos turistas durante el año que podéis ver la comitiva que llevamos todos aquí siguiéndonos, tanto a Sergi como a mí. Y es súper curioso la situación de que esté grabando con una cámara, vienen todos. Momento muy especial también. Tenéis que entender una cosa y es que tanto a Sergi como yo hemos llegado aquí a pie. Nadie nos esperaba porque hemos venido sin guía, totalmente por libre. El tema, si vosotros ponéis en Google Tribu Dani, os va a salir una persona toda tatuada, con unos piercings, medio desnuda, incluso una especie de forma rectangular que ponen las partes genitales. Esto es como antiguamente vivían los Dani, como antiguamente se vestían los Dani. Ahora poco a poco ya lo han perdido esta vestimenta tradicional. Se puede ver en algunos festivales, nosotros asistimos a uno y os dejo por aquí unas imágenes, pero por lo demás ya se ha perdido. Y esta vestimenta tan tradicional la usaban sobre todo cuando era época de guerra. Y es que antiguamente entre tribus, entre comunidades que vivían en este valle, pues había muchas luchas, había muchas guerras. Cuando era época de guerra, se vestían de esta manera para simbolizar como si fueran guerreros. Curiosidades de los Dani y de otras tribus que habitan aquí es que se dice que cuando cazaban o mataban a un rival de otra tribu, se lo comía. Los Dani dicen que esto ellos no lo hacían, que eso lo hacían otras tribus. Pero bueno, este es el rumor que se extiende por el valle y por eso también se dice que esto es territorio caníbal. Curioso que pese a esta imagen de macho alfa de guerrero de los hombres Dani, muchos pueblos viven o vivían en jonaís separados, hombres y mujeres. Y los roles en la tribu Dani están muy claros y es que mientras el hombre se enfoca a lo que es cuidar a sus familiares, a cuidar los límites del poblado, también algún trabajo pesado como limpiar la tierra para hacerla fértil, las mujeres por su parte se dedican a lo que es cuidar los niños, también plantar los alimentos y un poco este estatus más matriarcal. Aunque si hay algo chocante de las mujeres Dani es que cuando perdían a un familiar hombre, ya sea a su marido o a su hijo, se cortaban los dedos. Aunque la gente local nos está confirmando ya que desde la llegada del cristianismo aquí en esta comunidad, esto ya se ha dejado de hacer. Aunque se puede seguir viendo algunas mujeres ya mayores sin sus dedos de las manos. ¿Y cómo se mantienen los Dani? Pues con una economía de subsistencia basada en la agricultura, en el cultivo de tubérculos, sobre todo boniato y alguna otra lechuga como es la celga. Aquí están los huertos, los pequeños huertos y con esto se mantiene y esta es su dieta casi diaria. Pero tienen un salvoconducto dos veces al mes que ahora vamos a ver. Y antes de ir al salvoconducto que os quiero enseñar, que tienen los Dani dos veces al mes, quiero dar las gracias al patrocinador de este vídeo que son las eSIM de SIM local que me acompañan en cada uno de mis viajes y si me dan internet de una manera muy fácil y muy rápida, nada más bajar del avión. Puedes entrar en su página web que te dejo aquí, chequear los planes que tienen alrededor del mundo y comprar el plan que más se ajuste a tus necesidades de viaje. Y el salvoconducto que tienen los Danis o este pueblo Dani en concreto dos veces al mes es este de aquí. ¿No ves nada? Te lo explico. Esto de aquí es una pista de aterrizaje que durante dos veces al mes viene una avioneta con alimentos, mercancía, medicamentos para ayudar a la comunidad. Desde aquí también puedes volar a otros lugares del valle y como curiosidad el avión entra cuando va a aterrizar por allí y aterriza aquí haciendo esa pared de un poco de barrera y además también es subida lo que ayuda a frenar. Y cuando decide despegar el avión baja por aquí y hace el despegue para irse o bien a Aguamena o bien a otros pueblos del Valle de Balín. Muy curioso y a la vez muy espectacular. Lo que estamos aprendiendo con la familia aquí de Isaac es de otro mundo, de otra época mejor dicho. Por un lado nos han hecho una demostración de cómo ellos hacen fuego y es una manera muy tradicional. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Y por otro una cosa curiosísima que tanto Sergi como yo hemos flipado. y es que no sé si os fijáis en esta hoja de aquí, pues es una hoja ortigosa o de ortiga y la utilizan para exfoliarse la pierna y el cuerpo. Acaban con todo de granizado de lo que pica, tanto Sergi como yo lo hemos cogido un momento y el dedo no es picado. Imaginaros cómo ha terminado su pierna, no sé si se aprecia, pero ¡guau! Y este es un poco el resumen de una comunidad, de una tribu que ha bebido durante muchos años completamente aislada del mundo exterior y que hoy en día, pues también con la globalización, se han ido modernizando, aunque aún conservan algunas de sus tradiciones o alguna forma de vida tradicional, como es la economía de subsistencia que hemos visto con la agricultura de tubérculos o las casas tradicionales Honai. Espero que te haya gustado este vídeo, también espero que le des like y que me sigas para seguir explorando el mundo de esta manera tan maravillosa. Te veo en el próximo vídeo. Bye! Ok. Ok. Tiramakashi. 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 Ok. Tiramakashi. Tiramakashi.